Música Hashtag 200 años de independencia Veraguas Diagonal España Acá nos acompaña Agdiel Peñalba Es el que conoce Toda la ubicación De los petroglifos y la historia Música Música Para llegar a ese lugar Se hizo un recorrido que tarda desde Santiago Cabecera Alrededor de 50,9 kilómetros Exactamente una hora de viaje Desde nuestro destino Soná es un corregimiento Y ciudad cabecera De un distrito de la provincia de Veraguas Explotado de manera intermitente Por extractores artesanales De oro Desde la época colonial Música Es un lugar con muchas historias De grandes talentos y tradiciones Con personas trabajadoras Y una gran economía turística Muy importante para la región Música El arquitecto Sebastián Inicia una expedición Por las laderas del río San Pablo En búsqueda de los petroglifos En Soná Se da inicio a esta expedición En el río San Pablo Que nace en la serranía del Tabasará Y que hace un recorrido De más de 80 kilómetros Hasta su desembocadura En el Golfo de Montijo Con el agua hasta la cintura Música Acá nos acompaña Agdiel Peñalba Que es el que conoce Toda la ubicación De los petroglifos Y la historia Coincide Con la historia que hablamos De la fundación de la mesa Del hilo Tabarabá El cacique El río San Pablo Vamos subiendo la loma Subiendo la loma Para el primer petroglifo Son varios que se van a ver Vamos al primer Petroglifo que nos lleva Peñalba El área está inaccesible ahorita Él está abriendo un camino Para verlo Panamá quedó Allá en tres La figura esta que te había Ahí había Había otra figura Allá arriba ¿Te la has visto? Tengo que subirme ahí arriba Para que Con la construcción Del canal de Panamá Llegaron los primeros italianos Entre 1890 Y 1904 Quienes prefirieron ir Hasta el sur de Veraguas Y se instalaron en Sonar Para esa misma época Llegaron los Martinelli De La Toña Dutari Varios doctores Entre ellos Piero Roñoni Doctores Mastelari Bertoli Los primeros italianos 1800 y tanto Por ahí Un puente Voy a tener Dos, tres, cuatro metros de ancho Como cuatro por tres Estamos buscando una antigua casa No se sabe la edad de la casa El lugar le llaman Tía Licha Pero lo que sí hay de resto Es este nicho Que está debajo de la piedra ¿Arriba o de la piedra? Está arriba de la piedra Arriba de la montaña Tía Licha De este sitio Se tiene poco conocimiento Pero se cree Que los que vivieron En el área Pertenecían a una familia Acaudalada Piedras, caracoles Pertenecían a una familia Pertenecían a una familia Pertenecían a una familia Piedras blancas, como la de río. Tía Licha construida sobre una piedra, sobre una roca, con las conchas. Es lo único que queda de la casa. Pero se nota que era una casa pudiente. Conseguir cemento y traer cemento hasta acá, hasta este lado, tenía que ser alguien pudiente en esta área, alguien que tenía. No queda nada de vestido de la casa. Sigue el recorrido y vamos a buscar los siguientes petroglifos. Un recorrido muy cansado, subiendo empinadas, pero con satisfacción de lograr el objetivo final, encontrar estas bellezas heredadas de nuestros antepasados. El resultado es que la población tome conciencia de lo que tenemos. Definitivamente, esta experiencia es muy importante para la humanidad y el país entero, que con sacrificio y mucha tenacidad, pasamos por caminos insospechados, a pies, cruzando un río, disfrutando del ambiente, atravesando una selva, manglares y terrenos enlodados, con el único objetivo de aprender más de las bondades de nuestra amada Veraguas. También apoya al Grupo Historia de Veraguas, quien está haciendo una labor muy importante pro rescate de la cultura dentro de nuestra amada provincia Veraguas. También visita sus redes sociales en Facebook e Instagram. Cualquiera consulta, puedes hacerlo al correo historiadeveraguas.com. Tenemos que proteger nuestro pasado y alzar siempre la voz, ser guardianes celosos de toda nuestra identidad, ya que son detalles heredados y transmitidos de generación en generación, que trajeron consigo mucha sabiduría y que con el pasar de los tiempos fueron incluidos en nuestras tradiciones. Te solicito activar nuestras campanitas de actualizaciones, suscribirte a nuestro canal Creativos en María en YouTube y ahora en Facebook. Regálanos un like, ya que esos likes nos ayudan a crecer día con día.